Hola como estan mi gente les traigo una nueva video reaccion hoy vamos a reaccionar algo que me recomendaron en los comentarios hoy vamos a reaccionar a mansen sales ok producido jnx videoclip oficial vamos a ver que lo que con esta vaina el flow melódico con esos tipos de beat me gusta porque es una vaina chill relax ahora de seguro va a tener un cambio donde se va a poner esto la paso con pena y estrés mi misión se completa si se y 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